El titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle, informó que el próximo mes se conocerá si algún servidor público tiene responsabilidades por la fallida inversión de 600 millones de pesos que realizó la Administración Gubernamental de Miguel Barbosa con un banco que días después se fue a la quiebra. ¿Se acuerda usted de la historia de Banco Accendo? 600 millones de pesos son invertidos allí y días después el banco simplemente desaparece con el dinero de los poblanos. Una vez terminado ese dictamen de despacho, nosotros cerramos el expediente y calificamos las conductas. Ahí es cuando inicia, si alguien cometió una falta administrativa, se manda, trae y inicia el procedimiento. La última información que nos dio Finanza es que inclusive ellos presentaron acciones penales contra la institución bancaria y están en todas las acciones legales para recuperar el crédito. No ha habido gran avance en cuestión de materialidad, de que haya ya habido una recuperación de dinero.